I'm Enrique Santos. He's Juánez, por si acaso no lo conocen. ¿Eres Enrique Santos? Muchas gracias. Thank you. This is iHeartRadio Live with Juánez, presented by Marriott International's Love Travels. Thank you, Marriott. All right. No vas a destruir más nada. Ahorita tumbaste el micrófono. Pensé que ibas a... Te prometo que me va a portar muy bien. Pensé que ibas a, con ese tema, ibas a quemar la tarima. No, no, no. Hombre, no sé. Esto es alcohol pa' de hoy. Voy a prender la guitarra. A bautizar la guitarra. Óyeme, Juánez. Time Magazine has named Juánez one of the 100 most influential people in the world. ¿Qué se siente ser nombrado por una revista tan prestigiosa como una de las personas más influyentes a nivel mundial? Pues mira, Enrique, sinceramente, cuando pasó eso, no lo podía creer. O sea, era como un momento donde pasaban muchas cosas. Y cuando sucedió este tema de la revista Time, yo me ponía a pensar, yo decía, wow, pero esto es como mucha responsabilidad, ¿no? ¿Did you get home and show your wife? Es muy fuerte. ¿Le enseñaste a tu esposa? Mira, aquí mando yo. Estoy en la portada de la revista Time. No, 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 exacto. ¿A quién fluyo yo? No fue como una gran noticia. Como que mira, imagínate que... No, no, al contrario. Ve como que oíste. Mira lo que me pasó. O sea, ¿ahora qué hago con esto? Por Dios. No sé. Pero, de todas formas, obviamente que es un honor muy grande. ¿Sí me entiendes? Se siente muy bien también, pero es una responsabilidad y yo creo que es la que tenemos todos de querer cambiar el mundo, quizá. Yo creo que todo el mundo debería ser reconocido por la revista Time como personaje más importante del año. Todo el mundo. Cada una de las personas que está aquí y todo el mundo que está en la calle y en todas partes del mundo. Porque todas las personas son importantes. Realmente no puede ser alguien el más importante. ¿Cierto? Todos tienen que ser importantes para poder cambiar. Si no, no se puede. Hay una canción muy importante, muy linda, que se llama Hotel California. Y los Eagles te invitaron a ti a cantar esa canción. ¿Qué sentiste cuando recibiste esa llamada? Lo primero que sentí fue como una emoción inmensa. Pues yo decía, wow, no lo puedo creer. Voy a cantar esa canción de Eagles, además. Esta canción. Entonces empecé a prepararme. Fue muy emocionante, obviamente, porque solamente me imaginaba el momento en que es imposible imaginarte, pero cómo será cantar en frente de ellos. Ensayaba, ensayaba. ¿Es cierto que aprendiste a hablar inglés con esa canción? Más o menos. Más o menos. De ese tamaño de la cosa. Yo ensayaba día y noche. Me acostaba con el teléfono aquí. Ponía la canción en repeat, en repeat. Leía la letra. Estaba en el gimnasio corriendo con la letra. Escuchando la canción. O sea, me volví loco. Después llegué allá y como... Veinte segundos antes de que... ¿Puedo seguir hablando o paro? Ajá. ¿Paro? No, no, tú sigue. Ah, ok. Este show es tuyo. Ok, ok. Bueno, no. Después, veinte segundos antes de cantar. Estoy con Rebeca, mi manager. Y de repente yo digo, ¿viste? ¿Yo para qué me metí en esta vaina? O sea, esto es demasiado. Yo como estoy aquí cantando en inglés para los Eagles. Es como ir a Colombia a cantar a Valledupar, no sé, la gota fría a un americano. Que vayan a cantar la gota fría. Una cosa así. O sea, era como muy fuerte. Y después, hermano, pasó lo que pasa siempre con la música. Que es mágico, man. Es que uno se conecta de una manera muy especial con Dios para mí, pues. Y empecé a cantar súper bien. Salió todo hermoso. Estaban los Eagles. Estaba el presidente Barack Obama, que extraño mucho, además. Me haces falta, man. Nunca cambies, por favor. Vamos a lo que vinimos. ¿Más música? Sí. Sí, porque si no me para hermano, yo sigo contando historias. Usted dice, usted dice. Seguimos en vivo desde nuestro iHeart Radio Theater en La Gran Manzana. This is iHeart Radio Live with Juanes, presented by Marriott International's Love Travels. Y que continúe la música. El aplauso, fuerte el aplauso para Juanes.